Si la maldición de los triunfitos es un hecho, el pasar por la aguja después de la academia parece que también son muchos los triunfitos que después de su paso por operación triunfos se sienten personas diferentes. En cierto modo, lo son, dejan de ser anónimos, dejan atrás cualquier tipo de parecido con su vida anterior y expresan todo esto con un cambio de look o con un nuevo tatuaje. En el caso de Hugo son varios los motivos por los que ha decidido pasar por el estudio. Primero, su pasión por la tinta y segundo, para borrar el último rastro que había de Aurora, reflejados sobre su cuerpo, las iniciales de su ex que tenía sobre su mano son historia ya y ahora el andaluz tiene en su lugar una bonita pluma, un detalle que no ha pasado por alto entre sus fans y un primer aviso de lo que está por venir, pues tal y como confesaba Jazz, su intención es tatuarse entero y el primer paso es llenarse el cuello por lo que al búho le acompañarán, según desvelaba, el mástil de una guitarra, un micrófono y flores. ¿Qué te parece todo esto? Déjanoslo en los comentarios.